No hay un solo día en nuestras vidas que no te recordemos, Mimi. Y hoy estás más presente aún, pues es el día de tu cumpleaños y el primero que no pasamos juntos. Pero tu presencia se siente cada día más y más, recordándote que nuestro amor por ti es infinito. Tu existencia, Mimi, permitió que fueras madre y lo mejor de todo es que fuiste la mía. Te dedico todos, todos, todos mis logros y le canto a Dios todos los días tus alabanzas, todas las que me enseñaste. Para que desde el cielo tu alma brille, siempre esté brillando, por siempre, Madre mía. Te amo.